¿No tomas nada, amigo? No tomo nada. O sea, bueno, sí, agua, porque si no me deshidrato. Pero de alcohol, no. ¿Alguna vez tomaste? ¿Por qué decidiste no? Mira, no sé, yo siempre he sido como muy disciplinado desde chiquito, como que me decían, esto está mal y eso está bien, y yo decía, pues, ¿por qué no hacer lo que está bien y no hacer lo que está mal? Entonces, de chiquito mi mamá me metió mucho la idea de, no, que el alcohol, las drogas, no, 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 pero desde muy chiquito. Y un día, a los 10 años, en una boda civil de un primo, yo tenía 10 años. Entonces, llego a la boda y veo un mesero pasa de repente con unos caballitos de no sé qué eran, algo. Me llamó la atención que los vi haber sido calúa o qué sé yo. El caso es que lo voy a pasar y entonces agarre uno y entonces en cuanto lo agarro veo que por acá unos primos, ¡ay, Eugenito, se va a emborrachar! Y yo así, ¡jajaja! Y como que me sentí el centro de atracción y entonces le di un trago al, ¿no? Dos traguitos, o sea, lo que estaba yo tomando y todo el mundo ¡ay, jajaja! Y luego ya se voltearon y se fueron para allá, ¿no? Y me quedé con la copa a la mitad y yo así de que... Entonces me acuerdo que me vi con... A mí mismo, yo creo que desde arriba. Así como si es un dron. Desde un dron. Con la copita. Me fui a la cocina. Ajá. Tenía yo 10 años. Me acuerdo que agarré la copita, vi el fregadero en la cocina y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¡No! A los 10 años, Jordi. ¿Cómo crees? Tiré lo que sobraba de la copita y ese día fue la última vez en mi vida que tomé alcohol. ¿Cómo crees? Dijiste, solo por hoy. Solo por hoy. O sea, imagínate que a los 10 años digas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y de ahí en adelante lo cumplí. ¿Qué? Y entonces había muchos amigos que se obsesionaban con, yo te voy a hacer tomar. Decía, ¿por qué, carajo? Hay cosas... Dedica tu tiempo a cosas más interesantes. Oye, novias borrachas no tuviste? Porque varias novias sitúes. No, tenía yo una suerte. ¿Y cómo le hacías con el novio borracha? Nos peleábamos cada rato. Porque aparte yo era... La verdad, sí, me la jalaba. Porque yo ahorita ya tengo ya... Solo por independientemente de eso. Era normal, eras adolescente. O sea, si no chupabas, lo mínimo que esperabas es que te la jalaras. No, Jordi. Bueno, también, pero o sea, me refiero a que me la jalaba yo porque decía que... Porque no las dejaba tomar nada. O sea, yo me enojaba. O sea, de repente, si una de ellas se agarraba y pedía una cerveza, o sea, ya, en una fiesta, y te estoy hablando ya a los 17 años. ¿Qué? 17, 18 años, y pedía una cerveza. Y me levanté y me iba. ¡No! Sí, yo estaba muy mal. Debo reconocerlo. ¿Alessandra toma? Alessandra toma. Ok. Pero es la primera, la primera pareja a la que no... Que le aguantas el rollo. Y no hay ningún problema. Antes de eso, bueno, me ponía muy mal quien fuera. O sea, no podía. Y si Alessandra toma y luego te besa de lengüita, ¿sientes el alcohol? Sí, o sea, el alcohol lo percibo así. Pero hasta... Por suerte, asco no me da. Ok. Asco no. No, no. Oye, ¿es cierto que Alessandra dices que más o menos que esta... ¿Cómo se llama? Ay, la de Peluche se me olvidó. Consuelo Duval. Consuelo Duval. No, pero el personaje de Consuelo. Ah, Federica. Que Federica tiene un poco que ver con Alessandra o no. Jordi, me va a matar mi mujer. O sea, me va a matar, pero es la verdad, tengo que decir la verdad. Sí me dice Alessandra que obviamente que la familia Peluche inició antes de que yo la conociera. Claro. Pero obviamente que la familia Peluche y parte del éxito que tiene es porque nos juntábamos todos los escritores a contar nuestras anécdotas reales con nuestras novias, esposas y demás. Y la familia Peluche es eso. Es un anécdotario de todos nosotros. Pero a raíz de que llega Alessandra a mi vida, la familia Peluche explota. Había muchas anécdotas. Güey, o sea, ya para qué quiero escritores. Entonces, ¿de verdad me pasó? O sea, la última temporada completita, te puedo decir que casi es la vida de Alessandra conmigo. Me acuerdo que un día me pasó que yo tenía que trabajar y tenía cosas que hacer y me salió con que es que hay una comida con mi papá y la chingada. Y yo dije, híjole, tengo mucho que estudiar. pero ¿por qué no quieres ir a la comida con mi papá y mi mamá? Pues ve tú, yo te espero en la cama. ¡Ay, escándalo! Está bien, voy. No, 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 no quiero que... Hay una escena, hay una escena famosísima que hasta la pasa en los trailers de la familia Peluche que dice, no, no, no quiero. Ahora vas a ir porque tú quieres que yo vaya, pero no, yo quiero que vaya porque tú quieres que yo quiero que... Esa escena famosa es real y está basada en una discusión que tuve con Alessandra por una comida con su familia. Entonces se me olvida, pero dije, esta es una joya. Escribo la escena y pues ya estaba en los libretos y un día grabando de repente me dicen, ¡Ay, te vienen a visitar a Alessandra! ¡Ay, mi amor, pásale! ¡Tráganle una silla! Se sienta y empieza a ver la escena. Le digo, ¡Ay, esta está muy chistosa! ¡Vela, vela! ¿Hacemos la escena? Todo el foro cagaba en la risa. Es uno de los mejores capítulos de la familia de Peluche. ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo así de... ¿Quedó padre, verdad, mi amor? Con una jeta y yo... ¿Pasó algo? Me dice, esa escena es una discusión que acabamos de tener tú y yo hace tres meses. Pues sí. La verdad, sí. Y la verdad es que muchas de la familia de Peluche está basada en mi relación con Alessandra. Alessandra es Federica Peluche. ¿Y tú? Dice que yo soy Lodico Peluche. Está bien, lo acepto, pero ella es Federica Peluche, la de verdad. La de veras. O sea, si yo le digo, mi amor, qué guapa te ves hoy. Ah, hoy. O sea, ayer me veía el nabo. Se me antojó tal cosa. ¡Ay, aquí está un pastel! ¡Ah, ¿quieres que engorde? No. Sí, no, está cabrón. ¿Y cómo tú te cuidas tanto? Sí, 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 no, es Federica Peluche. Mi vida es un, una maravilla. Señores, bienvenidos. Somos muy felices. Así va a estar la platicada, vamos a estar increíble. Tómense como siempre lo que ustedes quieran, cada quien acompaña. Nosotros decidimos un café. Salud, amigo. ¡Salud! Salud por Federica. Ale, te mandamos muchos besos y a toda la gente que nos ve en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, hay muchísima gente, muchos latinos que nos ven en Estados Unidos, gracias, y a la gente que nos ve en otros países, muchas gracias, le vamos a pasar padrísimo con Eugenio. Oye, amigo, a ver, tu papá, Eugenio González Salas, publicista. Publicista. O sea, ¿era de los primeros publicistas en México? Primera agencia de publicidad en México, la primera. ¿Cómo crees? Él inició con la primera agencia de publicidad en México que se llamaba Publicidad Salas. Ok. Entonces, mi papá se quitó el González porque hay muy común y se puso Eugenio G. Salas. Ok. ¿Y tú nunca fuiste Eugenio Salas? Sí, era un problema porque en la escuela, o sea, yo soy Eugenio González Derbez, es mi nombre real, ¿tienes una hermana Silvia Eugenia? Una hermana Silvia Eugenia, sí. ¿Cómo? No como es, sino... Tiene dos piernas, dos manos. Oye, ¿no la conocemos? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es su forma de ser? Mi hermana y yo nos adoramos como no te puedes imaginar. Somos así y somos a la vez las personas más opuestas del mundo. O sea, tú nos ves juntos, nos entrevistas, nos tratas y dices, no hay manera que estos dos güeyes sean hermanos, no hay manera. ¿Y cuando estaban chiquitos, cómo te trataba? Porque dos años... me trataba muy mal, me pegaba, me ordenaba, me decía lo que tenía que hacer. O sea, me pegaba, pero en buena onda. O sea, nada grave. O sea, nada de que no, mi hermano. Te pegaba, pero sin dejarte marcas. Sí, no, no, no. Nos divertíamos mucho, jugábamos mucho, pero era de las que tienes que hacer esto. Ahora ponte a llorar para que nos compren un perrito. Dice, sí, tienes que llorar. Y si no, te vas a ver cómo te voy. Entonces me traía jodido, me traía jodido. Y ahora, yo soy su jefe. Ah, sí. Ahora trabaja para mí. Ok. Y me dice, no, pues ahora ya, yo la traigo jodida a ella. Entonces, venganza. Sí, 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 después de...